Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiré menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiré menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo mil de tu orgullosa ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo mil de tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de tu orgullosa Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido